La doctora Gina Tambini es la representante de la Organización Panamericana de la Salud OPS, Organización Mundial de la Salud OMS en Colombia. Hace un año no la entrevistábamos. Buenos días, doctora Tambini. Bienvenida a Cos del Conveima en Ibagueto, Lima. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Saludos muy especiales a toda su audiencia. ¿El tercer pico de la pandemia del COVID es el peor de toda la pandemia o todavía podemos equiparar un poco al segundo pico del COVID de diciembre? Sí, cuando nos referimos a los datos y vemos la curva epidémica, vemos que este tercer pico ha alcanzado cifras mayores en relación a los números de casos reportados en 24 horas y lamentablemente también en el número de fallecidos reportados en 24 horas. ¿Qué pasa con las variantes alfa, beta y delta, que es la de la India, que es la que más incertidumbre en teoría ha generado en el mundo? ¿Ya llegó la India a Colombia? A través de la Organización Mundial de la Salud y los comités de expertos con los cuales se está trabajando, hay un seguimiento muy estrecho a estas variantes. A nivel mundial hay cuatro variantes, de las cuales usted se ha referido, que son las variantes de preocupación, ya que hay información, evidencias en términos a su incremento, sobre todo en la capacidad de transmisión que tienen estas nuevas variantes. En relación a nuestra región de las Américas, son diferentes los países que la reportan, hay países que ya reportan las cuatro variantes que ahora se nominan con las letras del alfabeto griego, o sea, la alfa, la beta, la gamma y la delta. Estas cuatro variantes están notificadas en Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, sobre todo. Y los otros países de la región reportan entre dos o tres de las variantes. En el caso de Colombia, es el Instituto Nacional de Salud y con una red de laboratorios que hace la vigilancia fenómica. A la fecha se han identificado las variantes alfa y la gamma. Ahora Gina Tambini, está circulando una noticia, yo no sé si es fake news, que supuestamente el doctor Fauci está diciendo que los vacunados tenemos más riesgo, tienen más riesgo que los que nos han vacunado, algo que me parece absurdo. ¿Su opinión? Sí, yo diría que esa es una noticia falsa. El doctor Fauci es muy reconocido y un científico muy renombrado y con una experiencia muy amplia, entonces no creo que él esté diciendo eso. La vacunación es una herramienta más que tenemos para poder combatir a este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, así como las medidas de protección personal y el distanciamiento físico que remarcamos que hay que continuar haciéndolas, está también la vacuna. Las vacunas son de calidad, son eficaces y son seguras y permiten sobre todo una protección a la población que se vacuna, evitando lo que es la enfermedad severa y grave y evitando la mortalidad. ¿Qué va a pasar con el futuro de los niños menores de 12 años? ¿Se van a poder vacunar de manera privada en Colombia o con el Plan Nacional de Vacunación el próximo año? La indicación de los grupos de edad se basa en los estudios clínicos que se han realizado a estas diferentes vacunas que tenemos disponibles. La indicación en un inicio fue, dependiendo del laboratorio productor, si se aplica a mayores de 18 años o mayores de 16 años. Sí, ya hay datos de que dependiendo del laboratorio pueden ser aplicadas ya en mayores de 12 años y más. En este momento es la indicación y por supuesto los grupos de los científicos están haciendo estudios y pruebas para ver también si hay la necesidad de aplicarse a otros grupos de edad. Pero todavía no hay una definición completa, o sea, segura del Gobierno Nacional en torno a este tema. O sea, ¿debemos o no debemos vacunar los niños menores de 12 años? No, todavía no tenemos la evidencia para eso.